¡Suscríbete al canal! El pedal de Guami de Digitech Y así es que pues acompáñenme para ver cómo funciona este pedal Y cómo suena y qué es lo que tiene Así es que si tienen curiosidad, acompáñenos Y bueno chicos, pues aquí ya teniendo el pedalito de cerca Vamos a darle un vistazo Si se fijan aquí tiene un display de luces LED Que nos indica que pues al activarlo el pedal va a bajar de tono Entonces, este es mi sonido clean Si se fijan, bajó Y si se fijan, bajó con el ritmo que bajan estas luces Este pedal, a mí lo que es más interesante es que Pues aparte de que puedes bajar el tono, también lo puedes subir Si se fijan ya invirtiéndole el rango Ahora en vez de que bajen las luces, ahora suben Entonces, eso nos indica que al prenderlo Eso está interesante Tenemos las dos caras de la moneda Arriba o hacia abajo Y aparte también tenemos este switch Que es el momentario Que si se dieron cuenta ahorita Yo cuando toqué Al activarlo Lo presiona una vez y el efecto sigue Como cualquier pedal de distorsión Que tú la aprietas y sigue ahí el efecto En el método momentario Ya no es así Cada que lo apretemos Va a realizar esta acción Que sería como tipo Como si tuviéramos un pedal de expresión Pero, ¿cómo vamos a poder llegar a tener como esta sensación? Pues con este knob Que aquí lo ponen como balistics Que aquí tú controlas Con qué rapidez va a subir Y con qué rapidez se va a desactivar el efecto Entonces, por ejemplo Voy a ponerlo que sea muy rápido Rápido Pero, por ejemplo, si le aumento el tiempo Toma muchísimo más tiempo En llegar a la función deseada Que en este caso sería la octava Y así tanto como para la subida Como para la bajada Entonces, tú con estos switches Pues lo que tienes es que Puedes simular como una Pues como la caída del pedal de expresión Obviamente, pues no va a ser tan preciso Porque pues en el pedal de expresión Tú tienes el rango completo Controlado en tu pie Y, pues bueno Ya por último Tenemos aquí Los intervalos que nos maneja Voy a regresarme Voy a quitar el momentary Y le voy a Por ejemplo Aquí tenemos la octava Hacia arriba, ¿no? Pero, por ejemplo También tenemos dos octavas Hacia arriba Cabe recalcar que este pedal Pues sí es armónico Porque de otra manera Pues no Este Digo No, no Perdón Este pedal Es Policromático Pero este pedal Lo que te permite Es que tú puedes Tocar todas las cordas Y todas las cordas Te las voy a armonizar Y siendo con una calidad Pues bastante decente También puedes aumentar Una séptima Una quinta Pero esto es mucho más Usado para hacer el drop Por ejemplo Aquí estaríamos Arginados en la En vez de que Las cordas al aire Si Fuera un mi Sería un la O lo puedes bajar Una cuarta Que sería En este caso Un sol Este Digo, perdón Sería un si O lo puedes bajar Este Un tono A que sea re Y para todos Aquellos guitarristas Que les interese Pues el cambio De afinaciones Porque usan Afinaciones un poquito Más pesadas Y bajan todas las cuerdas Este mismo tono Y no tienen Una guitarra Para Para tenerla afinada En ese tono Pues este es un pedal Que la verdad Es una muy buena opción Porque tiene una muy buena Función de octavador Este Hace octavos hacia arriba Este puede funcionar Como un guami Como lo acabamos de ver Porque se llama Guami ricochet Está precisamente Para los que no se pueden Comprar el O no quieren O no tienen el espacio Para comprarse El 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 guami real Que pues está Mucho más grande Pues es una Muy buena opción Más compacta Un poquito más económica Pero con La misma calidad Que un Guami normal De Digitec Bueno chicos Pues cuéntenos ¿Qué les pareció Este pedal Guami ricochet De Digitec? La verdad es que es un pedal Que tú ya llevas Tiempo en el mercado Este Es algo que Pues que quizás No es algo nuevo Pero siendo esos pedales Que te dan esa calidad Son pocos los que te dan Esa fidelidad de sonido Como lo es el Pitchfork Y este en especial Porque la verdad Son compactos Son un stomp Y no tienes que tener El pedal Soto de expresión Y hay veces Que pues solo lo ocupas Para ciertas cosas Y no necesariamente Este Ocupas el pedal De expresión Y en particular A mí lo que me gustó En este pedal Es eso Que tiene esta función De Subir y bajar Y tú poder escoger Con qué velocidad Lo puedes hacer Para simularlo Un poquito más Siento que es una muy buena opción Porque pues hay veces Que no Pues no hace falta Entonces si tú eres De esas personas Que eres un poquito más Práctico en ese aspecto Y quieres ocupar menos espacio En tu pedalboard Y quieres ese efecto Esa es una excelente opción De Para un pedal De octavación Así es que bueno Pues sin más Me despido Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!